Dos mujeres supuestamente compañeras de vida de los reos que fueron asesinados ayer en el penal de Gotera sufrieron atentado con arma de fuego en Usulután, resultando una muerta y la otra con heridas de gravedad informó la policía de la cabecera departamental de Morazán. Manejamos una información de que en la cercanía de medicina legal de Usulután también fueron, sufrieron atentados las esposas de estos dos internos de acá con arma de fuego, ¿verdad? De estas esposas, de estos dos internos que resultaron muertos en el interior de este penal de Químora, San. Entendemos que alguna situación hay entre la pandilla, alguna pugna interna que va orientando, perfilando esa situación de que a eso apunta, que hay una pugna interna y a raíz de esta situación es que se da también el otro incidente en Usulután donde también atentan contra las dos esposas o compañeras de vida. El móvil pudo ser droga, pues a tempranas horas de este día la Unidad de Mantenimiento del Orden Humo hizo una inspección en el sector donde mataron a los reos y encontraron 400 porciones de hierba seca, supuestamente marihuana. Decirles que hay unos pequeños hallazgos en el lugar de hierba seca, como alrededor de 400 porciones, ¿verdad? Pequeñas y dos, una grande y una mediana, porciones de droga. Aparentemente droga, todavía no se le ha hecho todavía la prueba de campo, pero a eso apunta, que es marihuana, ¿verdad? Aún no se sabe de qué forma la droga fue introducida al centro reclusorio, serán las investigaciones las que determinen. Nosotros como policía no tenemos, digamos, control, no estamos empeñados en el control y registro de los centros penales. Habría que abocarse a las instituciones de la inspectoría de centros penales para ver qué explicación tienen sobre el caso. Ustedes bien conocen los casos que han estado dando en el tema del ingreso de droga a los centros penales en esta ciudad de Gotera también, ¿verdad? Topo y Tasmania eran los alias de los reos muertos en el penal de Gotera y sus mujeres pagaron las consecuencias de sus actos ilícitos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.